bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo que gusto que siempre nos acompañen muchas gracias muchas gracias y aquí está lo que a ustedes les gusta ver el ganadito bien bonito bien precioso y aquí están unas novillas no vías encastadas f1 algunas están preñadas otras están por preñar es un lote que hay disponible de estas novillas y déjenme decirles que las madres de éstas como ya se comprobó cuánta leche dan ya les podemos decir que por lo menos hablando de las madres son muy buenas productores de leche las madres de estas novillas andan entre 20 a 25 botellas que dan así que les parece una buena producción verdad 20 a 25 botellas las madres así que ahí bien que viene de muy buena genética de producción lechera estamos hablando que son hijas de toros kir con broncís otras están encastadas con holsten otras son broncís con brama entonces estamos hablando de los encastes que tienen y por lo tanto tendrán otro tipo de precios que cuando son razas puras y otra ventaja es que estos animales son lo voy a llamar rústicos están adaptados a zonas tropicales a aguantar el calor eso le va a convenir a muchos de ustedes y otro detalle que están tan bastante acostumbradas al potrer así que no voy a estar pensando y qué tal si están más refinadas y yo lo llevo en mi potrerito pues ya están acostumbradas también al potrero ya son de aguante y sin olvidar que son de buen manejo ya que son bastante mancitas así es que ahí tenemos esto que les mostramos acá esperamos que le guste que más tengo más datos aquí ahorita se los comparto bueno aquí ya lo van a ir viendo más despacito lo que sí quiero recalcarles es que son de buena genética y son bonitos los encastes verdad hay encastes ahí el f1 ya saben es 50 y 50 por ejemplo podría ser holstein es lo que le llamamos el f1 o media sangre pero que esto no genere polémica verdad que ya se ha dado ya se ha dado pero bien repito y van a ver se ven bastante jovencitas pero algunas ya están preñadas y por preñarse en el hotel y voy a repetir este dato las madres de ellas ya son comprobadas y por qué digo así porque por ejemplo de éstas no puedo decirle yo cuántas botellas de leche van a dar ya cuando tengan su primer parto eso es difícil de saberlo por no decir imposible porque eso ya sería sería hasta mentir y sería deshonesto de mi parte lo que sí les puedo decir es que las madres de ellas porque ya pues obviamente ya las criaron ya uno puede decir cuántas entonces ya tenemos el dato confío en que van a creerme espero haberme ganado su confianza y que sepan que trato de ser lo más honesto posible y la producción de leche de las madres de ellas son de 20 a 25 botellas para los que están en otros países una botella aquí en el salvador son 750 mililitros faltaría un cuarto para hacer el litro cabal verdad porque entiendo que en otros países venden por litros aquí por botellas nos hemos acostumbrado a eso así es que aquí decimos así de las botellas de leche que vendrían siendo como les digo 750 mililitros es decir faltaría un cuartillo para que ser cabalito de litros o sea que una botella o menos que un litro digamos si lo digo así de esta otra manera y los encastes repito son guir con broncis guir con holstein guir con broncis con brahman verdad para no hacerme bolas ahí y como ya les dije están bien adaptados a la zona zona tropical al potrero y son mansitas buen manejo cosa que ustedes pueden comprobar aquí verá mientras se hacen estas tomas que son bastante manejables estas novillas que sabemos que le gustan las novillas y por cierto no quiero olvidar decir que las novillas usted quiere una pues se vende una y si quiere un lote también y me está diciendo don joven que aproveche las ofertas de inicio de año así es que llame no llame no llame le pida de teléfono ahí en los comentarios escribiéndome a mí escribiéndole a cristian como sea pero ahí usted puede aprovechar verdad muy bien también hay toros no nos vamos a olvidar de los toretes que también hay de diferentes edades y precios de diferentes líneas así es que hay buen surtido buena variedad entre algunos por ejemplo hay descendientes de radar del toro radar del toro jaguar del astro fit de cabo verde de galio fit de mutum de fardo también entre la genética y nietos de sansao porque debo aclarar que aunque sansao es cierto es un toro que ya no existe nos vieron o sea ya se murió y eso ya está o sea no estamos diciendo son nietos de sansao y también hay hijos de sansao un hijo directo de sansao hay nietos de radar hijo de curi hijo de poliedro bueno son varias razas ahí para que vean que si hay diferentes líneas en las que usted puede aprovechar y preguntarle a don joven el rancho la esmeralda para que usted ahí pues lleve el que más le convenga que necesite porque ahí verdad ya vieron novillas sin olvidar también los toretes de esta línea gear ahí les dije un poquito su su línea genética para los que se animen así es que amigos llamen 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 escriban 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 ahí los estaré estaré pendiente de hecho ahorita tengo tarea voy a escribir y contestar un montón de mensajes hoy si me han dejado trabajo pero gracias gracias por todo eso no me molesta solo digo que me han dado trabajo y pues para eso estamos verdad muy bien entonces que pasen una feliz tarde noche buenos días buenas tardes buenas noches según nos estén viendo ahí nos terminen de ver el vídeo y espero sus comentarios somos su canal el salvador en el campo a nombre de cristian quintanía y su servidor ricardo escobar les decimos hasta la próxima y ¡Gracias! ¡Gracias!